De mayor virtud es estar bajo tres palos, que uno trata de seguir mejorándolo, aparte de reacción, de reflejo. La ventaja es estar en el gol, en el gol, en tres puntos, su reacción es buena en esta manera. ¿Y la defensa? No, la ventaja, por ahí uno trata de siempre, a lo mejor, el juego aire siempre de seguir mejorando, seguir entrenando, sin duda. Quizás este detalle, cuando viene para obtener el gol y jugar rápido, quizás en el corner kick y estos tipos de cosas, pero él está trabajando en estos tipos de cosas porque no le gusta tener este avance, ¿sabes?